Hola chicas, el día de hoy les voy a compartir unas pequeñas compras que hice, como dice en el título, de zapatos. Bueno, fueron dos tiendas o dos lugares específicamente, perdón, donde conseguí los zapatos. La primera es, no sé bien exactamente la dirección, pero yo les voy a indicar acá en la cajita de informaciones cómo llegar para que ustedes se den la idea y puedan ir a visitar este lugar porque, chicas, no se van a arrepentir. Sinceramente, ahí van a encontrar zapatos muy bonitos que se ven en las páginas de Facebook de ventas, donde los zapatos los ofrecen de 60, 80, 100, 120 soles, depende del modelo que ha llegado. Pero ustedes, en el lugar donde yo les voy a decir, ahí lo van a encontrar, esos zapatos de 50, 40, 60, no pasa de 60 soles el precio, ¿ya? Primero, para que no se me haga largo el video, les voy a mostrar estas zapatillas que yo me compré ahí, que en la página de Facebook la venden a 60 soles, así lo he visto. Y bueno, a simple vista sí se ve el precio, como que vale la pena y dicen, no, bueno, son 60 soles, me imagino por el modelo, la batía, está bonita, la voy a comprar. Pero yo me fui, cuando yo veo los zapatos en las páginas de Facebook, hago, me grabo las imágenes de los zapatos que a mí me gustan, y voy a este lugar para ver si ya lo sacaron, porque ahí también lo venden. Y bueno, pues, tuve suerte, yo ayer que fui, y encontré estas zapatillas, que la había vista en una página de Facebook, como les digo, a 60 soles, y ahí yo lo conseguí por 28 soles. Una gran diferencia, ¿verdad? Entonces, yo compré dos pares de estos de acá, porque uno se los di a mi hermana, y otro me busqué yo. Estos zapatos son bien calientitos, son bien cómodos, es de un color rosa. Habían en colores, vienen en colores negro, rojo, azul, camel, plomo, hay verde, todos en este material, así tipo piel de durazno, en este material. Compasador, hay en tipo moccasín también. Chicas, yo sé que ustedes han visto esos zapatos por Facebook. Vayan y dense su vuelta ahí, que con 100 soles ustedes se compran cuatro pares fácilmente. Eso no quiere decir que sea de mala calidad, porque yo he comprado zapatos ahí, y a mí me duran, las tengo guardadas en su caja, las he limpiado con un poco de benzina, si se me ha manchado, y están como nuevas. Así es que no vayan a pensar que es una inversión en vano, que porque pago menos de lo que de repente me quieren cobrar en otro sitio, no me va a servir el zapato, eso es mentira. De repente le van a decir, no, es otra calidad o es mejor X, chicas. Dense su vuelta, revisen. Yo no voy a pagar el precio de repente por algo que yo vea que es de mala calidad. Así me cueste menos o más barato. Yo tengo que revisar porque yo soy bien detallista, no le tengo que encontrar ningún tipo de imperfección al zapato. Y para qué invertir tanto, si puedo encontrar zapatos económicos que son buenos. Yo, de verdad, siempre voy a buscar algunos zapatos, zapatillas, tablarinas para mi diario, para cualquier cosa que me saque de apuros. Y te duran, chicas. Es 100% recomendado el lugar. Y este, bueno, pues, estos son los primeros zapatillas que yo me compré en este color, a 28 soles, como lo repito. Y después me fui a platanitos porque yo siempre renuevo, de repente, ¿cómo les podría decir? Mi colección de zapatos. Porque ahora que estamos en invierno, yo me tenía que hacer de unas botas que yo de verdad deseaba en el alma comprar porque nunca llegaba a tiempo para conseguir mi talla en el color que yo quería, ¿ya? Y a ver, les voy a hablar primero de esas botas, de verdad. Que vienen así, ya cada botín te viene así en su fundita para que las mantengas limpias cuando las guardas. Que son estas botas largas, que son así de largas. Que acá atrás viene con, en su llaverito, viene como un pomponcito así. Muy bonito. El taco es así, es cuadrado. A ver, no se aprecia bien. Ya, bueno, así es. El taco no es ni tan grande ni tan pequeño. Viene el cierre de este lado. Y a mí me encantó. Yo, el año pasado, me fui a buscarlo y nunca encontré mi talla en el color negro. Ya se habían agotado porque dicen que esa talla no es tan comercial. Bueno, no les dije, no. Yo soy talla 39, 40 y solamente en esta tienda yo puedo encontrar zapatos que me queden, de verdad, muy cómodos. Y si es en tiendas así nacionales, no es por menospreciar, pero de verdad, yo no encuentro mi talla. Si hay una 39, no me queda, me aprieta. O sea, estoy con ese temor de que a medio camino, en el transcurso de las horas, ya esté con el dolor encima. En cambio, con estos zapatos no, de repente invierto un poco más, pero son zapatos que a mí me van a durar, que yo los voy a guardar para la siguiente temporada. Y así sucesivamente. Estos zapatos fáciles te duran varios años porque yo tengo unas botas de hace más de seis años y los tengo guardados todavía ahí. Claro que no están exactamente como yo las compré porque sí les he dado su uso bien usado. Pero, chicas, te duran un montón. Ya, estas botines hermosos que de verdad a mí me encantan para ponérmelos con vestido, con falda o con un pantalón jean súper apretado. Y es esta bota que me costó 179 soles, creo que estaba. Estaba al precio de etiqueta porque son modelos nuevos que han llegado a la tienda. Y que nunca bajan, en realidad, nunca bajan, ya, porque siempre dices, voy a ir este a fuera de tiempo. Cuando de repente te quieres dar tu vuelta en julio, en agosto, septiembre, y no hay. El precio es el mismo. Así que antes de que se agoten, yo me compré estas botas hermosas. Y el otro zapato que también es de la misma tienda, son estos botines. No sé si es, me equivoco, pero es un botín de modelo leñador. Que a mí me encanta este color. Me encanta el modelo. Muy, muy combinable con todo tipo de outfits. Tiene así su tipo de vías de metal. Con este pasador que le da, pues, su match preciso. Y bueno, pues chicas, este también es en talla 39, al igual que todos mis zapatos. Porque el 40 en platanitos me quedaba un poco suelto, entonces, ¿para qué también usarlo así? Y me compré este que está acá. En tienda, había en tallas más pequeñas. Y este era el único 39 que había. El único. Ya no había más 39, por si alguna chica calza esa talla y quiere ir a buscarlo. O por lo menos el chico en la tienda me dijo que era el único 39 que tenían en todas las tiendas o en las sucursales. Porque yo dejé pagado esto en Girón de la Unión y lo trajeron desde Pueblo Libre porque ya no había en estas tallas. Y bueno, pues, yo tuve suerte esta vez. Por eso dejé pagado para que me llegara dos días después a mi casa. Y no arrepentirme de no haberlo comprado, ¿no? Bueno, este zapato o sandalia también de esta marca. No sé cómo se pronuncia. Soxo, shokshu. Que viene así con este tipo de forro que me pareció muy bonito, muy cute. Es esta sandalia que está aquí. A ver, me voy a poner así para que lo puedan ver. Es con este tipo de taco cuadrado bien chiquito. Bueno, no es tan chiquito, ¿no? Pero por lo menos es caminable. Yo de verdad sufro para caminar con tacones altos. Yo mido un metro setenta y ya con tacones me veo grandaza. A mí me encanta. O sea, no hay ningún problema con eso. Pero de verdad que los tacones a mí me hacen doler. Me cansan en medio camino. Entonces tengo tacones grandes, por ejemplo, como este de acá. Que es taco doce, catorce, creo. Que me lo puse un par de veces y de ahí ya no me lo he vuelto a poner porque me hace sufrir bastante. Estas sandalias hermosas en esta marca lo conseguí también ahí en Gamarra. No es en Gamarra, ya es saliendo de Gamarra. Es por 28 de julio. De verdad no sé cómo se llama ese sitio. Pero yo les voy a dejar la indicación para que puedan llegar. Son estas sandalias que en su caja, ya les saqué la etiqueta, decía el precio de 139.90. Pero la señora lo estaba vendiendo a 35 soles. Así es que yo para qué preguntar si tenía mi talla que me quedaba perfectamente. Y a ese precio me lo llevé a ojos cerrados. También había traído unos tipos zapatillas con pasadores enfloreado. Así de colores muy, muy bonitos. Así de un color veraniego, primaveral. Era la marca Sibina Pasarela, creo. No recuerdo bien la marca, pero estaba bonito. Era de una perfecta calidad. El acabado estaba precioso. Y no me lo pude traer porque no había mi talla. Solo tenía talla 35, 34 y 36. O sea, no tuve suerte en estas zapatillas. Yo de verdad me las hubiera llevado porque a 35 soles, chicas. Era de tienda y ustedes saben que las tiendas, los zapatos, no están menos de 50 soles. Si no es que está más de 100 soles o está entre de 50 para arriba. Entonces allá lo encontré a 35 soles junto con esto. Este sí fue el único que vi en mi talla, pero el otro no encontré en mi talla. Así que bueno, pues no corrí con suerte. Yo cada, a la semana siempre me doy mi escapada una o dos veces por allá. Porque sé que encuentro cosas muy bonitas a muy buen precio. Y eso fue todos los zapatitos que me compré esta vez. Bueno, yo les voy a decir más o menos cómo llegar para que ustedes se den su vuelta, chicas. Yo sé que a las mujeres nos gusta particularmente. A mí me encantan los zapatos. Me encantan las carteras. Yo soy muy obsesionada de repente en ese aspecto con esos accesorios. Pero, y me ando haciendo de zapatos ya. De repente para alguna ocasión y luego no lo vuelvo a usar. Pero ahí los tengo para cualquier momento. Porque obviamente no es que los tenga guardados ahí. Claro que están guardados, pero yo les doy su uso, ¿no? Digo, de repente voy a ir de noche y voy a ponerme esta ropa y voy a ponerme esta cartera. Entonces me fijo qué zapato le queda. Y de repente también para la ocasión me pongo. Yo tengo entre zapatos así de fiesta. Tengo botines, más botines, botines. Yo ya he cambiado porque, por ejemplo, acá a la mano tengo lo que son todos los que son zapatos para esta temporada. Y en la parte de atrás tengo una cajonera donde están cada de mis zapatos así. En cajas como estas. Todos están en cajas. Y yo las apilo así una encima de otra. Y, por ejemplo, esta de ahí va a estar sí guardada ya. Porque estos zapatitos obviamente son para el verano, primavera. Y yo las tengo así, cambio, ¿no? Cuando ya estamos en temporada, en esta temporada ya pasé todo lo que eran sandalias, balerinas, zapatos así, flats, al otro sitio. Y lo que es para esta temporada, lo que son botines, botas, zapatos, zapatillas, así. Yo las tengo puestas aquí y las tengo puestas en mi otro armario que está allá, que no se ve ahorita. Y están todos los que son zapatos de la temporada. Solamente me los pongo, los guardo en su sitio y las vuelvo a poner. ¡Gracias!